Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Online Y bueno, seguimos con lo que son los objetivos diarios Y en este caso tenemos un objetivo diario de... DDD Pájaros abatidos en pleno vuelo La verdad es uno de los objetivos más sencillos que puede haber Porque realmente hay pájaros en todos los biomas que tenemos dentro de lo que es el juego No obstante hay una forma bien sencilla de matarlos O fomentar que haya aves Vamos a buscar un animal que podamos matar Eso nos vale Carnero Mufón Necesitamos matar a un animalito Sé que maté dos, pero pues mejor, mayores posibilidades Algo que no nos va a servir es que está lloviendo No, ahorita les muestro la ubicación en la cual ya estoy Para que ustedes mismos lo hagan Bueno, cazar aves es bastante sencillo Les vuelvo a hacer referencia Hay pájaros en todos los biomas que tenemos dentro de Red Dead Online Y bueno, uno de los biomas en los cuales podemos encontrar más aves Son normalmente en zonas despejadas Justamente aquí yo creo que ya les habré subido lo que es el video sobre el halcón Que encontramos lo que es en esta zona Que es muy recurrente de encontrarlo en las zonas montañosas Pero bueno, toda esta zona va a haber planicies Como ejemplo donde yo estoy Y se muestra que hay una pequeña planicie En la cual van a pasar bastante cantidad de lo que son aves Ahora bien, lo que nos importa a nosotros ahorita es Es cazar aves A batirlas mientras van volando Lo que vamos a hacer es matar cualquier especie de animal grande Y vamos a pelarlos De hecho esto también nos sirve para un objetivo Que consiste en atropellar cuervos No sé si les haya tocado Nosotros ya que matamos los animales nos vamos a alejar Y así vamos a fomentar que los animales de rapiña O aves de rapiña se acerquen a ellos Que les digo, ahorita no sería el mejor y preciso momento Pues se está volando Pero aún así se puede hacer Miren, aquí hay dos pajaritos Sobre todo vamos a encontrar aquí bastantes cuervos Pero exageradamente Y más si digamos nosotros Hacemos eso de dejar a un animal muerto Fomentamos que, no sé, que el juego Este... Spawneen lo que son sobre todo cuervos por la zona Que conociendo mi suerte Ahorita no voy a spawnear ningún cuervo Y voy a quedar como un pringao Ahí están otros tres Quiero tu alma No me lo lleve ¿Cuántos llevaríamos aquí? Desafíos Llevaríamos 6 de 8 Vamos a ver si spawnea a otro pajarito ¿Es necesario que estén en el caballo? De hecho lo que es esta zona Y la zona de Roudes Es muy muy buena zona Para estar farmeando lo que son aves Ajá, me dieron un objetivo Premio general No, no, ponte esto Vean, acá hay más ¿Es un cóndor? No, cuervo Placata Pajarito 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 Y tendríamos lo que es el objetivo Esa es una recomendación Pueden incluso hacerlo Sin lo que son los animales Pero créanme que si matan a un animal Y lo dejan ahí Como que no sé si está dentro Lo que es código del juego Pero hace como que spawneen más aves Me ha tocado así varias veces Sobre todo lo que es cuervo grande Y cuervo oriental Occidental Como quieran llamarlo Aparecen bastantes Sobre todo cuervos Se darán cuenta Más cuervos Igual y ahorita ya no spawnean nada Y les digo que también nos sirve Para el objetivo de atropellar Lo que son este Ya desaparecieron los cadáveres ¿Verdad? Sí Eso pasa cuando matas dos Pero bueno Es una recomendación Espero les sirva chicos Sí les mostré la ubicación Creo que no ¿Verdad? Mapa en global Y vamos disminuyendo Así sirve que hacen dos Este Matan dos pájaros de un tiro Porque agarran lo que es el cóndor Que nos están pidiendo que matemos uno Y podrían hacer el objetivo De las diez bajas de pajaritos ¿No? Pero bueno Espero les sirva el vídeo Y suerte chicos